Con diferentes actividades y la participación de entidades ambientales, la Universidad del Magdalena conmemoró el Día del Biólogo, fecha en la que se exaltó a los maestros del área que han construido desarrollo a través del conocimiento y la investigación. Celebrando de manera académica, de una manera interactiva con el estudiantado, con el profesorado que hace parte del programa de biología, le damos relevancia a esas capacidades de comprender la naturaleza. Poder presentarle a los estudiantes toda la gama de investigación que desarrollamos nosotros los profesores aquí en nuestra alma mater. Y también aprovechamos el evento para integrar a los estudiantes con los docentes en las presentaciones de sus trabajos de investigaciones. También hemos utilizado el evento para poder homenajear tres grandes héroes que se nos han ido. Profesores de trayectoria que influyeron mucho en la formación de muchos biólogos de nuestra carrera de biología en la Universidad de Magdalena. Hubo la participación de diferentes entidades como Procat y Invemar con diferentes conferencias acerca de temas ambientales. Además hicimos un sencillo homenaje a diferentes profes que lamentablemente fallecieron en el último año por parte del COVID, que aportaron significativamente en los inicios del programa y lamentablemente fallecieron en el último año. La celebración académica organizada por la Facultad de Ciencias Básicas contó con ponencias de investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Invemar, la Fundación Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, Procat y esta Casa de Estudios Superiores. Estos espacios permiten que los estudiantes puedan observar diferentes niveles de investigación. También los incentiva a que continúen en su carrera investigativa, que ayuden a generar conocimiento a través de la investigación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.